Hola amor, solo esperé a que te durmiéras para poder dedicarte estas palabras. El amor ha llegado con mayor fuerza a tu vida. Aquel día en que en tus brazos cargabas a nuestra pequeña, empezó un cambio en ti tan visible, que yo miraba que tu mirada se convertía en ternura, tus abrazos en el calor, tus desvelos en preocupación y tu atención en amor. En esta nueva etapa, quizás es extraño cuando tú escuches que ella te diga mamá, pero yo sé que te llenarás de alegría y gozo cuando ella pueda gritar ma, mamá. Mi deseo es que disfrutes cada momento. Yo sé que serás una excelente mamá. Te felicito por tu nuevo día, a tu nuevo calendario. Felicidades amor, te agradezco por tu atención, por tu cuidado, por tu amor que le brindas a nuestra amada hija. Felicidades, te amo.